Música Hoy en OtoBros, nuestra voz, en la sección Nuestras Voces Tenemos a Alessandre Daniel Martínez Prieto Un aplauso para él Bienvenido Dani Y ahora empieza la pregunta, nuestra compañera Hola Dani Hola Marta Bien, a ver si va a ser Daniel Martínez Prieto Pues es un tipo Treinta y cuantos Treinta y dos años No, 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 se va a hacer otra pregunta Pues un chico De veinticinco años O veintitantos años Que tuvo con dieciocho años Un accidente de tráfico Y ya está Hola Alessandre Hola jefe Que aficiones Tiene Pues aficiones El fútbol Como tú Bueno tú no Tú no tanto Pero sí El fútbol Los coches El tuning La moto Y poco Esferio ¿Eres hijo único? No, tengo una hermana Mayor que yo Cuatro años Me alegro por la salud de tu planeta ¿Te gustan los animales? Me encantan ¿Pero vivo o muerto? No Me gustan mucho Los animales Vivo Y muerto no Muertos que maten A quien los mata ¿Te gustan los animales? Me encanta ¿Qué es lo que te gusta más De Cocerse Cáceres? Aparte de La gente La gente Dentro de la gente ¿Qué deciría? ¿Usuarios? ¿Trabajadores? Las dos cosas ¿Qué es lo que te gusta más De la ciudad De Cáceres? No La parte antigua De la ciudad No La parte antigua No ¿Qué es lo que te gustó más De Galicia? Todo No cambiaría Galicia por nada ¿Cuál es tu mejor virtud? ¿Y cuál es tu peor defecto? Pues no sé ¿Cuál es? Ni la virtud Ni el defecto La virtud Que me encanta Ir doliendo bien Y el defecto Que Juanjo Me mira mal Ya Ya le preguntaré Te pregunto ¿Puede hablarnos De su discapacidad? Discapacidad ¿Cómo te sentiste Cuando te lo dijeron? Te manejas bien Lo llevo Regulín Regulán Porque Yo creo O pienso Que estoy bien Que de un pienso Y a lo mejor No estoy tan bien Fue el fruto De un accidente ¿No? Sí De este ráfico Y ha repercutido En alguna enfermedad Psíquica o psíquica Estas preguntas Te la está inventando Pues sí No quieres responder Pasamos a la siguiente No Venga Pasamos para la parada ¿Te gusta leer? No ¿Tos libros favoritos? No se ha dicho Pero ¿Tos libros favoritos? La maté ¿Por qué no mía? ¿Va? Muy bueno Yo también lo reí A ver ¿Por qué Decidiste Venir A Cosenfe Cáceres? Yo no lo decidí Me lo dieron Y vaya A Cosenfe Cáceres Pero yo no quería venir ¿Cuándo No te diste cuenta De que Estabas equivocado? ¿Cómo? ¿Cuándo te diste cuenta De que te gustaba Cosenfe? Ninguno No me he dado cuenta Todavía Porque Con esto De la pandemia Está Que Galicia ¿Te gusta más? Sí ¿Dónde has estado mejor? ¿Allí o aquí? Galicia Galicia Las pilas Me las carga Las pilas Pero allí Habrá mucha humedad ¿No? No ¿Dónde naciste Exactamente? Exactamente En Madrid Sí En Madrid Capital Sí En Terevías Permite que puntualice Malas respuestas ¿Le permite que puntualice Malas preguntas? Sí No eres asustido Ni O dejado Por los Los de Planeta Mac ¿Te gusta la jardinería? Me encanta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me encanta Ver como algo Que tú has plantado Va a quedar Siendo Con el agua ¿Por qué te gustan Los heavy? No me gustan Los heavy Me gusta el rock No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Los heavy No me gustan No me gustan No me gustan Pero después Quiero para arriba ¿Te llevas la tarde? Ven A ver ¿Verdad? 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 A ver. ¿Has tocado en algún grupo de música? ¿Que si has tocado en algún grupo de música? No. ¿Qué grupo de rock and roll te gusta más? John Bon Jovi. ¿Siempre ha sido un dandy con las chicas? Sí. ¿Sí? Antes no era más. ¿Y ahora por qué no? Con discapacidad. Eh... ¿Cómo estás viviendo la pandemia? Chunga. ¿Cómo te sientes viviendo? Muy chunga. ¿Por qué? Sí. Eso te lo has sacado en la manga. Si no quieres responder, caballero, lo responde. ¿Por qué? Sí. Porque... Es una... Hablando mal y pronto. Es una mierda... El estar como estamos ahora. Gracias. Excelente. ¿Qué prefieres más? ¿Los Beatles o los Rolling Stones? John Bon Jovi. A ver, cambiando de tema. ¿Qué retos de futuro tienes? ¿Qué planes de futuro? El estar en mi pueblo... Se está caído un Mariángel. Se está caído un Mariángel. ¡Bueno! Se ha caído. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Mariángel no se cae. Por favor. Me repite la pregunta. ¿Qué retos de futuro tienes? ¿Ir a tu pueblo? ¿Qué más? Ir a mi pueblo... El... A ver si consigo... Tener allí... Una novia... No creo... Y... Vivir con ella... Hacer palabras de pareja juntos... ¿Te gusta reciclar? Me encanta. ¿Y qué reciclar? Con... ¿Cómo se llama? ¿Papel? Con la de terapia ocupacional me tiene aquí en su salita las cajas y las cosas que el viernes vamos a tirarlas al contenedor. Carmen. A ver. ¿Qué opinas sobre las actuales estrategias contra la violencia de género? ¿Qué opinas? Bueno, bueno, antes de la última pregunta, son diferentes preguntas, pero a ver, por fin, muchas gracias. ¿Habes viste que te pregunto a la corte? No, 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 no. ¿Tú estás bien? ¿Cómo se superan el día a día? ¿Cómo se superan? ¿Cómo se superan? ¿Cómo se superan? ¿Cómo se superan? ¿Cómo se superan el día a día? mal muy mal ¿por qué mal? porque lo que yo podría hacer antes es muy distinto a lo que puedo hacer ahora ¿con la novia? ¿con la novia? porque se casó y tiene una niña preciosa como ella y de momento no sé nada más de ella bueno pregúntale seguí de pronto Pilar ¿hay la nota de los trabajos que he tenido? ¿se ha trabajado o no? sí ¿hay la nota de ellos? en la jardinería en la construcción ¿pero qué funciones hacías en cada uno de ellos? ¿qué es lo que quiere Pilar? ah en la jardinería el mantenimiento del jardín y tal y cual ¿y en la construcción la conectividad de agua? pues todo dirigir el tráfico meterme debajo de la alcantarilla margüeles y todo muy bien siguiente cuando estabas en Madrid cuando estabas en Madrid sí específica porque en la jardinería era el curso de la alcantarilla no estaba en Galicia ¿en qué sitio era? cada uno de los de los en Galicia hacían las jardinerías y en Madrid hacían las acometidas de agua ¿en el canal de Isabel Segunda? ¿en el canal de Isabel Segunda? sí bueno ¿qué le he preguntado Juanjo? y después Ja ya que te comías el agua digo acometías en el agua y eso a ver me han contado porque no lo conocemos que a veces te alteras mucho luego te sientes bien y te desperdón ¿por qué te pasa eso? porque hay que saber perdonar para seguir hablando con la persona ¿pero por qué te alteras? porque me alteráis vosotros gracias de nada es que tengo a Tony cumpliendo ¿cómo? era una broma con Tony ah bueno Tony maricón yo creo yo creo ¿eso qué? ¿como el hito? abre internet abre internet aquí díle a mí que a mí le pasa lo mismo que a ti le pasaba mucho de eso que te pasaba a ti que se enfadaba y yo me pedía perdón por cuando se sentía mal entonces yo además ¿sabes que tú soy muy parecido a los dos? de feo Dani querido que os parecís mucho a ver que echamos calabados Javi los números uno Juanco número cero se quedan que tenéis que tenéis la misma de esta que os pasó lo mismo y yo voy a y se quiero hacer una pregunta antes del accidente ¿a qué te gustaba dedicar? bueno ¿qué querías dedicarte en tu vida? es decir ¿habías pensado ir a la universidad o querías trabajar de algo en concreto? en las cometidas de agua ah bueno mira por bueno más preguntas que queréis hacerle a Dani ya se ha mostrado le ha mandado la primera ¿eh? alguna pregunta o es ella ¿de qué te queda de una pregunta? ¿por qué me dice a no de duda que por qué decidiste veniste a Extremadura? es que mi casa está en fue en la brada de los montes abajo entonces yo no me decidí de venir me trajeron muy bien recolvido un par de preguntas gracias a ustedes ¿alguna pregunta más? ¿cuál te queda de ropa interior todos los días? sí los calzoncillos los dejo en un texto que te los regalo luego gracias Daniel ¿cuál qué te hubiese gustado ser de pequeño qué te hubiese gustado ser de mayor futbolista o alguna otra profesión me hubiera gustado ser yo de pequeño y de grande me hubiera gustado ser tú no yo también ¿alguien más que quiera preguntar? bueno pues la última pregunta la tiene la querida masa un mensaje Dani dime un mensaje para los internautas y los agandes de nuestro blog si bebéis no conduzcáis muy bien pues nada muchísimas gracias Daniel a nuestros entrevistadores Manda y Juanjo y un aplauso para Daniel que te damos que te damos ¡Gracias!